Una empleada de la estación de ferrocarril en Reino Unido murió por coronavirus después de que una persona que afirmaba tener el virus le agrediese escupiéndole y tosiéndole, denunció este martes su sindicato. Belly Muyinga, de 47 años, y un colega contrajeron el virus a los pocos días de ser agredidos el 22 de marzo en la estación Victoria de Londres, informó el sindicato de transporte. El sindicato pidió que las familias de todos los trabajadores muertos debido al COVID-19 recibieran una compensación gubernamental que hasta ahora se reserva solo para los trabajadores sanitarios, informó para Abacom, Javier Lili.